VIVIA VIVIA Onslaught nos pone ante grandes hordas de cíborg insectos que no dejarán de atacarnos mientras los masacramos y cumplimos nuestro objetivo en un repitante suiten en primera persona. Con un arsenal de hasta 16 armas que incluyen ametralladoras y lanzacohetes, haremos saltar en pedazos a nuestros enemigos con la ayuda de dos soldados, pudiendo elegir el tipo de formación de ataque. Para ayudarnos en nuestra misión, además de nuestra fiel arma, disponemos de un látigo de energía y granadas para arrojar, y en determinados momentos podremos pilotar un vehículo con potentes ametralladoras. El control de este juego se comporta de una forma similar al de Metroid Prime 3, haciendo un buen uso del puntero del mando de Wii. Atribillar enemigos es sumamente fácil con el Wimo, mientras que el sensor de movimiento del Nunchaku nos servirá para lanzar las granadas y usar el látigo, además de permitir limpiarnos la sangre ácida que nos salpica de los enemigos. El modo historia nos coloca ante 13 misiones con objetivos variados, como llegar a un punto del mapa, rescatar a nuestros compañeros o defender nuestra base del ataque y los insectos durante un determinado tiempo. La jugabilidad del título radica en el contador de puntos, siendo premiados por hacer combos y eliminar a cuantos más bichos seguidos mejor, pudiendo subir nuestro récords a una tabla clasificatoria online. Unslocked permite el multijugador en red con hasta 3 amigos más, pudiendo jugar las misiones del modo historia en modo cooperativo, cooperando para arrasar con el enemigo. También podemos competir contra 3 rivales por alcanzar el mayor número de puntos, aunque es una lástima que no haya un modo para enfrentarse a tiros directamente con tus amigos. En menos de 50 megas, Hudson Soft ha sabido comprimir un juego muy sólido gráficamente, con un aspecto superior a algunos juegos que son vendidos en soporte físico. Sin celular de técnico, Unslocked muestra unos gráficos correctos, con una gran cantidad de enemigos en pantalla que no dejan de atacar sin cesar, mientras que no dejas de disparar plomo contra ellos. Sin embargo, las cinemáticas brillan por su ausencia, mostrando en ocasiones a los protagonistas quietos sin inmutarse mientras dialogan. La música es algo pobre, con unas discretas composiciones bastante simples. Con un catálogo saturado de puzles y juegos sencillos, WiiWare se nutre de un título de acción muy divertido, perfecto para liberar adrenalina. Avanzar sin soltar el gatillo mientras nos limpiamos la sangre con el otro brazo es terriblemente adictivo, y el poder rejugar las fases para lograr mejorar nuestra puntuación en las distintas dificultades, ya sea en solitario o online, convierten a Unslocked en un juego muy a tener en cuenta para los fans de la acción más conecta. ¡Gracias! ¡Gracias!